Sí, buenas tardes familia, te habla Joe, estamos hoy en Davenport, Florida, mirando casas vacacionales que en mi opinión es una de las mejores inversiones aquí en el centro de la Florida. Estas casas que ves en ambos lados son de 10 a 12 dormitorios. Tenía una que íbamos a ver, pero cuando llegué, parece que la alquilaron porque me dieron permiso esta mañana y ahora la encuentro alquilada, pero mire estas casas y es esta que está aquí, es la 61-21, esta es la 13 y esta es la 17 y mire aquí la 21, cuando vine para acá veo tres cajos ahí parqueados. Se supone que estuviera vacía, pero obviamente no lo está. So, no sé qué pasó. Ya tenía cita, ahora mismo a las 4 tenía cita para verla, no la voy a poder ver por dentro. Así que te voy a dar el tour del lugar porque qué voy a hacer. No tengo más para ahí. Aquí, esto se llama aquí solterra, es cómo se llama aquí. Aquí ellos se especializan. La mayoría de las casas que están en este vecindario son casas vacacionales. Quiere decir que las personas, los inversionistas o familias, compraron estas casas para cuando vengan a Orlando tener un sitio donde quedarse. Aquí caben múltiples generaciones, son de los 10, 12 dormitorios. ¿Sabes? Que caben mucha gente. Eso puede venir papá, mamá, la abuela, los primos, los hijos. Ya tú sabes, todos los que el vecino y todos los que se cuelen por y por abajo. El sitio es bien lindo. Yo he alquilado casas vacacionales aquí cuando yo era turo operador y siempre me ha gustado este sitio. Tiene parque acuático, tiene múltiples amenidades y tiene, estas que viste aquí son las casas, casas. Estas que ves al frente son los townhouses que vamos a cruzar la vara porque me dañaron el video. Y yo digo ya pues a tomar lo que podamos. Esto pues obviamente son más económicos, pero cada townhouse tiene su piscina privada. Lo que sí que son más chiquitos son de 4 a 6 dormitorios. Tienes opción de comprar o alquilar casas o townhouses aquí en este vecindario que se llama Solterra. Es como se llama esto aquí. Estas son más baratas. Pero ha sido mi experiencia que mientras más dormitorios tenga la casa, más caro puedes cobrar y más dinero vas a ganar. So, los que dicen, no, yo me quiero ganar, you know, mil, dos mil, tres mil dólares, you know, al mes, pues mira, una de estas son las que tienes que comprar. ¿Ok? El sitio está bien lindo, está bien cuidado. Me voy a parar ahora para darte los datos de las que no pudimos ver por dentro. Pues ya yo venía enviajado, además tenía cita a las 4 y todo, no sé qué pasó. Está llena, de nuevo, cuando están alquiladas pues lleva prioridad de que si alguien la va a enseñar para comprarla. Para ellos me la alquilerles primero. Vamos a mirar aquí en este redonde, el que está aquí, mira qué chulería. Me voy a parquear aquí para darte los datos de esa casa que no pudimos ver por dentro. Aquí están los datos. Ajá, vamos a ver la número 2. Es la 6-1-2-1 Broad Oak Drive, Davenport, Florida 33837. Es del 2019, 11 dormitorios, 9 baños y medio, 4,998 pies cuadrados o 464 metros cuadrados. El HOA es bien bajito, solo 175, tiene .22 acres de terreno, se está vendiendo en 1,298,000 dólares. Ojo, pagó en taxes, pagó en taxes 12,249, no hay mínimo, quiere decir que la puedes alquilar por una noche, 10 noches, 20 noches, quedarte, no quedarte, vivirla, hacer lo que tú quieras, bien amueblada. Y decía el listing que el año pasado tuvieron una entrada de 130,000 dólares. So, basado en mi matemática, eso es más de 10,000 dólares al mes en entradas. Sí, me imagino que hay temporada alta, temporada baja. So, de nuevo, el precio es 1,298,000 dólares. Este listing es de Nicole Long de Fine Properties. Ella es la Realtor que estaba ofreciendo esa casita. Si tú tienes preguntas para mí, pues mira, yo soy Joe Rivera, soy Realtor con Property Outlet International aquí en Orlando, Florida. Llevo más de 33 años alquilando casas vacacionales. Mi primera casa vacacional que yo alquilé, la alquilé en el 1990. Ok, eso llevo más de 33 años lidiando con casas vacacionales. Soy tu experto local. Llevo más de 46 años viviendo en el centro de la Florida. Antes era tu operador. Luego saqué mi licencia hace 30 años atrás y empecé a vender propiedades vacacionales. So, propiedades vacacionales son mi especialidad. Déjame enseñarte el lugar de los amenities. Eso, como puedes ver, ellos dicen, basado en el listing, se ganaron más de 10,000. Obviamente, una casa de 11 dormitorios. ¿Cuánto se alquila a la noche? Los precios fluctúan de acuerdo a la temporada. Lo que tienes que hacer es poner esa dirección en Airbnb y ahí te dice. Ahí te dicen los precios por noche. Ok, te da una idea. No están alquiladas todos los años. Ha sido mi experiencia que, basado en las compañías de administración con quien he hablado, temporal de arte es cuando los niños están fuera de la escuela. El verano, julio, agosto. Thanksgiving, navidades, año nuevo, Semana Santa, Labor Day, Memorial Day. Esas siete semanas son las semanas más vice del año. 4 julio. Yes. No está alquilada todo el tiempo. Un promedio, me dicen ellos, que entre 200 a 300 noches, dependiendo. Hay años mejores que otros. El usuario de la pandemia, pues mira lo que pasó. Eso, como todo negocio, tiene su riesgo. Eso vamos a hablar. Claro, esto no es perfecto. Esto tiene riesgo. Pero, si tienes el dinero para hacerlo, cuando vengas a Orlando, tienes donde quedarte. No tienes que comparte una de 11 dormitorios. Las hay de un dormitorio, ok. Pero, la idea detrás de esto es que, si vienes mucho a Orlando, deja de estar pagando hotel. Comprate una casa vacacional de esta. Ya vienen amuebladas. Ya vienen muchas. Ya tienen una compañía de administración. O si no, yo te puedo buscar, te puedo recomendar dos o tres, una compañía de administración. Tú vives en tu país, en tu estado. No, tú vienes aquí, compras la casa, se la pasas a una compañía de administración. Ellos buscan clientes. Ellos limpian entre familias. Ellos responden si a las 2 de la mañana se rompe algo. Y al final del mes te envían un reporte. Y te dicen, mira, esto fue lo que entró. Esto fue lo que salió. Y esta es tu parte. Obviamente te van a cobrar una comisión con los cositos que cobran 20%. Con los cositos que cobran 40%. Todo depende del nivel de servicios que te van a ofrecer. Esto es buenísimo. ¿Por qué es buenísimo? Porque Disney acaba de anunciar que van a gastar más de 17 billones. B con B. Billones de dólares aquí en Orlando. Expandiendo, creando nuevas atracciones, nuevas cosas. Universal va a abrir un nuevo parque que se llama Epic Universe. ¿Estás buscando el parque acuático? ¿Dónde que estás? ¡Míralo aquí el parque acuático! Pues claro que sí. Mira, tienes un parquecito aquí. Tienes piscina. Aquí sueltas a los muchachos. Dice que el parking lot está full. Uy, ahí me trepé en el cosito. Tienen la chojera. No sé. Bueno, yo no me voy a meter por ahí porque dice que él... ¿Sabes qué? Me voy a meter para enseñártelo. Aquí vienen personas de todas partes del mundo. Eso me gusta Orlando. Aquí eso de que... Bueno, vienen gentes de todas partes del mundo. De todos los países, de todos los estados. Y el que... Bueno, aquí no... El que pueda pagar por la estadía, que bienvenido sea. ¿Ok? Orlando no es barato venir para acá. Vamos a hablar, claro, de vacaciones. Los tickets de Disney ahora mismo están en 148 dólares por día. Porque estamos en temporada alta. ¿Este qué va a hacer? ¿Ese se va a quedar ahí? Pues yo le voy a pasar. Pues claro que sí. No te apure, mijo. Yo te paso. Yo estoy paseando hoy, dando el tour. Mira, tienen canchas de tenis. Tienes canchas de voleibol. Tienen piscina. Tienen clubhouse. Tienen muchas amenidades. Hay campos de golf cerca de aquí para los que les gustan jugar el golf. Esto yo te diría que está... Qué sé yo. Cuando no hay tráfico... ¿Ok? Está a 15 minutos de Disney. A veces en la 4 se forma un tapón brutal. Si aprendes las carreteras alternas, pues no vas a coger el tapón. ¿Ok? ¿Qué va a hacer este? ¿Qué va a hacer, mijo? No puedes bloquearme. Tiene piscinas, tiene cabanas, tiene diferentes cosas. ¿Qué ves? Aquí... Se puede disfrutar en familia, tranquilo. Sin ningún problema. Aquí nadie se mete con nadie. Estos clientes están pagando por noche. Eso no son personas que viven aquí. O la mayoría. No voy a... Déjame echar eso para atrás. La mayoría de las personas que están en esta piscina son de otro estado. Otro país. Están aquí de vacaciones. Hay control de acceso. Hay mucha seguridad aquí. Es un sitio bien sano para tu familia. Aquí tienes el Clubhouse. Aquí a mano derecha. Ellos tienen diferentes cosas que hacen ahí. Este... Me salgo por aquí. Me invito. Ok. Así que si estás buscando comprar una propiedad vacacional, yo soy tu experto local. Soy Joe Rivera. Real Tour con Property Outlet International. Llevo más de 46 años viviendo en el centro de la Florida. Y te voy a llevar hasta el final. Y llevo más de... Wow. Más de 30 años con mi licencia de bienes. Oye, había una calle aquí que te la quería enseñar y no la veo ahora. Pero está bien. Está bien. Mira qué casas lindas. Ya me invito. Nos vamos a meter por una calle. Pero quiero enseñarte más amenidades que hay más abajito. So, de nuevo. Hay en Orlando desde estudios. Conozco de cuartos de hotel que puedes comprar por, qué sé yo, 120 mil dólares. Conozco otro sitio que por 80 mil te lo lleva. Un estudio, un cuartito. Ok. Y conozco de casas de 15 dormitorios que se están vendiendo por 2 millones de dólares. Por eso hay para todos los gustos y para todos los presupuestos. La idea de esto. Mira cómo es esto. En vez de quedarte en un hotel cuando vengas acá o comprar un timeshare. Que es una semana. Que, by the way, yo vendí timeshare por muchos años. Y conozco la industria bien. No quiero vender más timeshare porque cambió el producto de como era antes. Y ahora no me da testimonio. Este. Pero, en vez de comparte un timeshare que eres dueño de algo por una semana pagando 1,200 dólares en mantenimiento por una semana. O mejor quédate en una casa de estas. Mejor cómprate. Cómprate una casa o un apartamento vacacional. Mira estos de aquí. Son nuevos aquí a mano derecha. Yo me voy a colar aquí. Estos son los más nuevecitos. Mira. Estos de aquí. Esto es bien lindo. ¿Cuánto vale una casa de estas? Y ojo. Hay financiamiento disponible para personas cualificadas. Si vives en Estados Unidos o Puerto Rico. Con un 20% de cuota inicial te lo lleva. Si vives en otro país, no Estados Unidos, te van a cobrar de 30 a 35% de cuota inicial. El resto te lo financian. Y te cuentan hasta 75% de las rentas que vas a recibir para cualificarte para el préstamo. Mira aquí siguen construyendo. Y esa casa. ¿Qué tú crees que? Mira para allá. ¿Qué tronco de casa van a hacer ahí? De nuevo. Hay para todos los gustos y colores. Aquí se metieron de nuevo en el 2019. El récord que tenemos aquí es 75 millones de personas que vinieron a Orlando, Florida. En el 2019, antes de que llegara la pandemia. Ojo. Esperamos este año. Este año no vamos a romper el récord, pero esperamos que el año que viene sí. Tienen muchas amenidades. Mira, tiene aquí para los muchachos jugar. Tienen piscinas. Cada una de estas casas tiene su piscina privada. Vamos a ver, claro. Aún las townhouses. Si estás buscando invertir en algo al lado de Disney. No te compres un timeshare. Cómprate una casa. Un apartamento vacacional. De nuevo, cuando tú llegues a Orlando, tienes donde quedarte. Te quedas en tu apartamento o en tu casa. El resto del año se lo pasan a una compañía de administración. Y ellos se encargan de alquilárselo a los turistas por noche. Le vas a pagar una comisión, pero no tienes el dolor de cabeza. No te vas a hacer millonario, pero ojo, en aquella casa que te enseñó ahorita, que estaba full, decía el listing que entraron 130 mil dólares en un año. Más de 10 mil dólares al año le entraron a ellos en entrada. No sé cuánto de esos se fue en gasto. De nuevo, no especificaron, pero sí decía el listing que 130 mil dólares le entró el año pasado. Ojo con eso. Vamos a dejar que este me pase, que él está con prisa. Y yo estoy aquí paseando, mirando estas casas lindas. Sí, claro que sí. Eso de nuevo, aquí tienes que conseguir la cuota inicial. Y lo que, ah, ojo, gastos de cierre, usualmente en casas vacaciones es 5% usualmente. Vamos a hablar claro, ¿ok? 5% de un millón es cuánto? 50 mil dólares. Bueno, ojo con eso. Eso es aparte de la cuota inicial. Gastos de cierre es lo que te coge. Si lo pagas cash, pues no tienes tanto gasto de cierre. Pero si lo pagas con financiamiento, eso es lo que se gana la compañía de financiamiento. Esos gastos de cierre. Más hay unos impuestos prepagados ahí que hay que pagar. Y de nuevo hay muchas cosas. También te recomiendo, he estado estudiando esto de los, ¿cómo se llama? De los paneles solares y es una manera de ahorrar dinero todos los meses. Cuando alquilan una casa vacacional, ojo, tiene que estar amueblada. Tienes que proveerle el equivalente a un hotel, ¿ok? So, no puedes irte barato, ni puedes irte, no, porque, ¿sabes? Te van a crucificar en la, ¿cómo se llama? En los reviews. Y entonces nadie va a querer secar tu casa. Tienes que darle una buena experiencia a tu huésped. Y lo más importante es tener una buena compañía de administración que te administra tu casa vacacional, ¿ok? Vamos a dar la vuelta aquí. Si tienes preguntas, llámame 407-3006-318. El primer paso es a cualificarte para el préstamo. Y después que tengas la precualificación del préstamo, con mucho gusto te traigo a ver casas y apartamentos basados en tus gustos y presupuestos. Pero, antes de ver casas, tenemos que ver cuánto te da el banco. Quiero saber eso primero. Ir a ver casas sin tener el préstamo aprobado es una pérdida de tiempo. Eso, por favor, no me digas que haga eso, porque te voy a decir que no. Vamos a hacer las cosas bien, ¿ok? Digo, si tú lo que quieres es un guía turístico que te lleve, pues no hay problema. Yo te cobro por el día. Yo te cobro 350 y te llevo a machinear. No hay problema. Tú no quieres sacar cartas de préaprobación. No me quieres contratar como rígató, pero quieres que te enseñe casas. No hay problema. Yo te cobro por el día. Yo soy tu guía turístico. Pero si tú quieres un realtor, un realtor de verdad, que tiene experiencia, que conoce el área, que sabe cómo es que se bate el cobre, como decimos en Puerto Rico, llámame. 407-300-638. Estoy buscando una calle. Cuando la vea, ahí vamos a terminar el video, porque hay unas casas ahí bien lindas. Pobreta, acá para la derecha. Y ahí está el guardia que me paró. Y yo me dejaron entrar porque yo tenía cita para ver la casa esa. Y fíjate, cuando estoy con cita, no la pude ver porque estaba alquilada. Mira esta casa que está aquí. Yo me acuerdo cuando esa casa era el modelo. Esa casa que está en la esquina está bien linda. Y la otra, que era el modelo, era esta que está aquí. Y esta blanca que está aquí. Que está bella. Esta blanca me encantó. Me gustó. Está bien, bien linda. Bueno, familia. ¿Qué tú crees? ¿Te gustó el tour? Llámame. Una de las cosas que estoy considerando, no ahora, el próximo paso me voy a hacer, voy a comprar la casita con mi girasol, voy a comprarme un nuevo John Mobile y entonces voy a sacar mi licencia de broker. Eso se supone que lo haga en noviembre. Y después de eso, una de las cosas que quiero abrir, lo estoy pensando, es una compañía de administrar casas vacacionales. Estoy debatiéndolo, mirándolo, ando con mi girasol. Dice que tengo mucho en el plato, pero bueno, vamos a ver. Mira esta casa, mira esta casa que chula. ¡Wow! ¡Ay, Dios mío! Y también voy a abrir una agencia de turismo, voy a hacer turismo interno aquí en Florida, en Orlando, para llevarte a la... Mira, tú quieres un guía privado, yo te lo voy a conseguir, lo voy a hacer yo o te consigo a alguien. Bueno, familia, espero que esto sea de ayuda y de bendición para ti. Soy Joe Rivera y estoy aquí para ayudarte. Dios me los bendiga.